¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias. ¡Guau! ¡Guau! Es de oro macizo. Es de oro macizo, del siglo XII. Fíjese, Buda no es como usted que ya vi, Buda feliz. Buda feliz no es Buda, es un monje. Buda feliz no es Buda, es un monje. Sí, pero eso sí representa Buda tailandés, ¿no? Tiene cuerpo como mujer, porque arte tailandés nos gustamos, que si Buda tiene forma más fina. Bueno, ahorita te cae una creencia, te dan unas hojitas de oro que tú le pegas sin tocar con los dedos a la imagen del Buda. Si se lo pegas donde sea en el cuerpo es amor, en el pecho es salud, en la mano es riqueza, en la cara es belleza y en la cabeza es inteligencia. ¿Qué pediste? Primero salud, inteligencia, que bueno, ya, nada más. Y ahora voy a pedir trabajo. Con la mano. Con la mano. Yo pedí amor. ¿Qué significa la vela? Para iluminarte como doctrina. ¿Y el incienso? Para comunicarte con el Buda, con los dioses. Que lo apagues. ¿Qué es lo que me gusta? Música Hola. Esto está maravilloso, de verdad que de este viaje en el oriente es el templo más hermoso que he visto hasta hoy. Quién sabe que me espere mañana. Oro que se le brilla, todo decorado con pan de oro. Todo lo que brilla está decorado con hoja de oro. Ahora sí que aquí es todo lo que brilla es oro. A ver. Todo lo que brilla en esta ocasión sí es oro. Vamos a robarnos un pedacito. Madre, mira este hombre tan grande. Guau. ¿Qué pasó? A ver, cuéntame. Normalmente, depende de si tu familia está aquí. Pero para estar en este templo tienes que ser de una familia muy importante, ya sea real o alguien muy, muy importante. Es un hueso, nada más que acuérdense que un hueso lo meten en el templo, otro hueso hacen un altar dentro de sus casas y los restos que ya incineraron, todos los que sobran, los echan al río. Hay turistas bien animados también, mira. Como esta niña. Se ve que le encantan los templos. Aquí adentro está, es la tumba del Buda, está un hueso del Buda, en esto dorado. Esta es la doctrina sagrada. Sí. Y allí, Panteón Real. Y este es el Panteón Real. ¿Sabes cuánto se perdieron en acabar esto? Cinco reyes. ¿Sabes cuánto? ¿Cuánto? Cien años y cinco reyes. Para que estuviera este Palacio Real, acabado así como está ahorita la perfección. Reina, ¿qué tal? Mi prima, ¿qué creen que mi prima nos quiere dejar entrar? ¿Qué porque hay un cochinero? No, porque la verdad, sinceramente, porque le cae gorda a ella. Entonces, cuando le cae muy bien a ella, por eso me hizo. Este es el impresionante Palacio. ¿Qué tal? Como no había carros, andaban ellos en el elefante. ¿Qué dice esta mujer? Creo que impacta el Palacio. Vemos muchos elefantes porque son símbolo de buena suerte. No, porque... Gracias. ¡Vamos a dar... ¡Tuk, tuk! ¡Tuk, tuk! ¡No, no, no, no! ¡Tuk, no! ¡Vamos! ¡Portada Bangkok! ¡Tuk, tuk! ¡Tuk, tuk! ¡Tuk, tuk! ¡Tuk, tuk! ¡Ay! ¡Este le da topo que nada! ¿Qué tal las luces? ¡Mira qué linda! ¡20, 20! ¡Ahí voy! ¡Sí! ¡Mira! ¡Ah! ¡Mira, 20! ¡Foto, foto! ¡Foto! ¡Vean, vean eso! Los apestosos que se enreden en el pelo que hay en México. ¡Vean, vean! ¡Se los comen! ¡Vean esos bichos! ¡Vean la cucaracha, por favor! ¡Vean las cucarachas que se comen! ¡Vean! ¡Vean! ¡Ea! ¡Woo! ¡Eh! ¡Grillos sí comemos! ¡Grillos, comemos! ¡Coel! ¡Que él se la coma mejor! ¡Oye, oye! ¡Josérat! ¡Oye, yuy! ¡Que él se la coma! ¡Que él se la coma! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay! ¡Le quita la cabeza, las patas! ¡Ay! ¡Se quita la cabeza, las patas! ¡La cola! ¡Ay! ¡Que él se la coma! ¡Lo parte! ¡Le sale la caca! ¡Eh! ¡Sí, pide! ¡Eh! ¡También este! ¡Para adentro! ¡No! ¡No! ¡Mena respaldo! ¡¿En?! ¡Sí, pide! ¡Ok, ok! ¡Mera viva! ¡S directors! ¡Lo disinada! ¡Es, es, es! ¡Es, es! ¡Yo, yo, yo! te van vendiendo las cosas para comer, etcétera, etcétera. En Tailandia, en Bangkok, hay un mercado flotante y no saben todo lo que hay, las frutas más exóticas, las cosas, es impresionante. Vamos a dar un paseo por el mercado flotante de Tailandia y pues queremos compartirlo con ustedes. Y los precios son muy, muy buenos, pero lo malo es que no te puedes traer muchas cosas. ¿Por qué? Pues porque pesan mucho. Todo está bien barato, pero compras todas las cosas de metal que a la hora de la hora pagas de sobre equipaje. ¿Qué te puedo decir? Más de lo que te costaron las cosas. Por algo se los traen en contenedores, la gente que lo vende por acá. La verdad a mí me encantó, me encantó la artesanía, me encantó todo lo que hacen en Tailandia. Bueno, la comida, todo hacen como con coconut milk, con leche de coco. Híjole, buenísimo. No, hay unos con leche materna también bien ricos. Vamos a ver, mercado flotante. Yo la... Les traje a los muchachos. Dicen que sí, con todo y envase. Ya vamos, mercado flotante. La Nancetua es un pueblo de aquí de Tailandia y este es el taxi del pueblo. No usan taxis, usan estas lanchitas porque todo el pueblo está lleno de canales y es donde está la vida. Y es el lago flotante, que vemos siempre en películas. Lago flotante. El mercado flotante que vemos siempre en las películas, en el lago. Bueno, este canal tiene de profundidad 20 metros. O sea, no está tan hondo. Ya vamos en la lanchita. Taxi típico de aquí, de esta ciudad. En Tailandia. ¿Qué tal la razón? Venimos con unos mexicanos. ¿Qué fruta vendían? Hay mucho tráfico aquí. Vean las casitas, por favor. Vean las casitas queridas. Vean el expendio. Wow. Y cada casa, vean, ahí están las niñitas. Cada casa tiene su templo. Digo, su propio templito, miren. Estos son los templos. Cada casa tiene su templo. Yo estaba enojada porque se despertó muy temprano. Son las 7 y media de la mañana. Pero estamos aquí. Está súper pintoresco este pueblito. En el cual toda la gente que vive aquí se transporta en lanchita, en panga, en góndola, en de remos, de motor. Más que nada de remos. Más de motor son heridas, los parís. Ya llegamos al mercado flotante. Ya llegamos al mercado flotante. Vean todo lo que ven. Lo que puedes ir comprando desde tu lancha. Esta mujer te vende frutas como Xochimilco. Es el Xochimilco de acá de Tailandia. Pero bueno, aquí es mucha venta. De hecho, la venta. ¡Uh! ¡Qué lleno! Hay muchos clientes. ¿Qué compraste? Panque. Coco de panque. Está buenísimo. Panque es de coco. Miren los cocos. Plátanos. Miren esa toronca, qué grandota. Vean todas las cosas que venden. ¿Qué? ¡Ay, es postre. Es gelatina china. Es gelatina china. Esa señora vende carne. Doña, uno. ¿Cuántos quieres? ¿Quieres vino? ¿Cuántos? ¿Cómo? Allá. ¿Cuánto cuesta? Diez. Guau, este lugar. Guau, 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 guau. Me fascinó, me encantó. Yolanda se está tomando una deliciosa agua de coco. ¿Qué tal está el coco, Joe? Delicioso, tierno, tierno. Tierno, tierno, dice. Vean, por favor, qué padre. Ah, esta es la calle principal. Según Yolanda quiere nadar. ¿Por qué asquerosa eres? Claro que no. Desnuda. ¿Puedo? Sí, si no me importa. Está bruto aquí. Vean, por favor, esos sujetos son para niños. Juegan con la madera y hacen el ruido de un sapo. El sabor de los cocos es mucho, de veras, es diferente a los que tenemos en México. Vean la fruta, ¿cómo está por adentro? Esa fruta rara. Es la fruta favorita de Tailandia. ¿Cómo se llama? ¿Turrian? 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 Tiene carne, color amarillo. Mira, ahí está la cara. Ahí la echó. Oigan, se me está saliendo la baba. Los sabores, los olores de este lugar. Wow. Está buenísima. ¿Qué sabe? No sé. A mango con coco. Es una cruza de mango con coco. Ándale, el mango y el coco. ¿Tuvieron un hijo? Y es eso. Y es este. Y con el cazo de oaxaca. A ver. Sí, está delicioso. Está delicioso. Ahí viene tu sopa, Joe. Mi sopa y mi cerveza. Este camarón, guantan frito, brote de soja, esta bola de pescado. Ay, qué rico. ¿Cuánto? Yo quiero. Ah, después, todo junto. Camarón. Sí, aquí tengo mucho dinero. Dije que aquí tengo mucho dinero. Ay, ¿quieren? No, 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 no. Wow. Me está bien primero. Que lo me es muy bien primero, me está diciendo. Eh, Toño de Valdés, Javier Alarco, a mi su mujer. O Mangustin, se llama esta fruta. No la he probado, no la he probado. La reina de fruta. Dice ella que es la reina de la fruta. A ver. No, saca todo entero, mira. ¿Saben a qué sabe? Está muy rico. Ay, ¿cómo se llama? Eso es níspero, aníspero gigante. No, mira, la saco así. Ah, pinta. ¿Cómo vamos? Ya, con la meleta. Qué boca grande. ¿No le estás diciendo que lo saque todo? No, yo ni la coro caratrozo. Mejoro. Qué cara. Otro carabón. Cuidado, dice, tú vas a caer en la sopa. Es una cabrona burlesca, eh, tu burlona. Claro, a mí no me prendas y luego, o sea, si vas a prender el boiler, bañate. Se me dice que... Se me dice que... ¡Gracias!